Estuvimos viendo ayer la recuperación de la venta de vehículos cero kilómetro. Vamos a analizar hoy cuáles fueron los vehículos más vendidos en julio y también en lo que va del año. Y las ventas de julio siguen mostrando al Fiat Cronos como el auto más vendido a la Argentina, con casi 3.000 unidades y una caída interanual respecto de julio del año pasado de un 19%. Segundo lugar para el Peugeot 208, con un aumento de casi el 100% respecto al mismo mes del año anterior. Tercer lugar para la Toyota Hilux. Cuarto, la Volkswagen Amarok. Y quinto, el Chevrolet Cruze. Y vemos acá que los 5 modelos más vendidos de la Argentina son todos de producción nacional. Completan los 10 modelos más vendidos el Toyota Yaris en el sexto lugar, el Toyota Etios en el séptimo, el Toyota Corolla en el octavo, el Toyota Corolla Cross en el noveno y el Renault Kangoo en el décimo. Y vemos que de los 10 autos más vendidos de Argentina, 5 son de Toyota. Lo que explica por qué la marca es la número 1 en ventas, como vimos en el micro de ayer. Cuando analizamos el acumulado de los primeros 7 meses del año, vemos que el vehículo más vendido de la Argentina sigue siendo el Fiat Cronos, con 25.580 unidades y un aumento acumulado del 8%. Segundo lugar, y bastante lejos, el Peugeot 208, con un poco más de 15.000 unidades. Tercer lugar para la Toyota Hilux, cuarto la Volkswagen Amaro y quinto el Chevrolet Cruze. Entonces, entre los 5 vehículos más vendidos de la Argentina, 2 son pickups de una tonelada. Completando los 10 vehículos más vendidos en el acumulado del año, el Toyota Etios, el Renault Kangoo, el Toyota Yaris, la Ford Ranger en el noveno lugar. Y hay que decir que el año que viene se espera la llegada de la nueva Ranger que será fabricada en la Argentina, cerrando los 10 vehículos más vendidos, el Toyota Cross. Mañana va a ser el turno de las pickups.